Primero tienen que ratificar si se denuncia, y si se denuncia, ya ellos en el escrito ya hay pruebas ofrecidas y después sobre eso ya se les notificará a los denunciados para que ejerzan su defensa. Y nos reunimos todos los días prácticamente, nos vamos a reunir, o sea, es un trabajo que es, en estos procesos, es un trabajo que te lleva todos los días, distintas causales, tenés que hacer notificaciones, recibir pruebas, así que esto es de todos los días. ¿Cómo es el trámite para que lo se sepan bien? Porque hay cuatro involucrados, ¿uno para cada uno? Es uno para cada uno, claro, cada uno tiene que ejercer su defensa de forma individual y con todas las facultades para defenderse, por supuesto. En caso de que se ratifique la... Así es, primero se ratifica y después continuamos. La constitución prevé que son 30 días más 10 si fuera necesario. ¡Gracias!